En la Cámara de Turismo estamos muy contentos porque creemos que la fiesta está creciendo, que básicamente este año que pudimos involucrar a la Dirección de Cultura de la Municipalidad y a la Dirección de Cultura, a la Secretaría de Cultura de la provincia, nos da otro vuelo para la fiesta, ni hablar de las gestiones que está haciendo Gisela Valdés, las gestiones que están haciendo desde el municipio, la gente de la provincia, todos para que esta fiesta suceda. Lo importante ahora tiene que ver también con que para que esta fiesta sea exitosa nosotros necesitamos que el público sanrafaelino la acompañe y es por eso que estamos trabajando junto a un grupo de gestores socioculturales para armar no solamente una buena fiesta desde lo artístico, sino una excelente fiesta desde el contenido gastronómico, desde la posibilidad de que haya artesanos ofreciendo todo lo que tiene que ver con su quehacer diario y la verdad es que el predio que se eligió, que es el predio que antiguamente se utilizó para verano de emociones, nos parece súper adecuado, se está trabajando en un concepto muy novedoso para poder hacerlo inclusivo para toda la familia, así que los invitamos a todos a que primero participen a través del grupo de gestores socioculturales y después a que compartan esta fiesta que lo que nos llena de orgullo a nosotros es que se va haciendo cada vez más federal.